La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Buscar a Dios significa que su poder, su gracia actúe en nosotros. En este tiempo de Adviento estamos buscando a Dios, estamos haciendo un camino para encontrarnos con el Niño de Belén, con el Niño Jesús. El Evangelio de este día también nos anima, nos motiva a todos nosotros a ir al encuentro de Jesús. A ir al encuentro personal, pero también facilitar el encuentro de nuestros amigos con Jesús. El Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26, nos muestra cómo un grupo de amigos llevaron a un paralítico al encuentro con Jesús. Pero había tanta muchedumbre en aquel momento que decidieron ir por el tejado, por el techo, abrir un boquete, bajar al paralítico y colocarlo cercano a Jesús para que fuera sanado. Una intención muy especial, porque vemos el esfuerzo humano de la comunidad, de la asamblea para hacer que una persona se acerque a Jesús. Es allí, como iglesia, nosotros debemos preguntarnos qué estamos haciendo para que mis amigos, mis hermanos, mi familia se acerque a Jesús. Hacer el esfuerzo humano, pero también el testimonio de vida cristiana. Como primer elemento, acercarnos a Jesús y permitir que los demás también se acercan a Jesús. Y luego el encuentro de Jesús con este paralítico y cómo su poder le ha sanado. Pero lo primero que le dice Jesús es, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Iba por una dolencia física, pero la primera sanación que hace Jesús es la sanación espiritual. Muchas veces pretendemos ser sanados corporalmente y es nuestra gran súplica. Pero Jesús sabe lo que es más importante para nosotros y es la salud espiritual. Por supuesto que la corporal también. Pero si tenemos una salud espiritual, una cercanía con Jesús, nuestra vida será plena. Nuestra vida será feliz. Tendremos la alegría de vivir la presencia de Dios en nosotros. Por eso que durante este tiempo de la viento procuremos acercarnos a Jesús, acercar a otros a Jesús y tener un encuentro personal con Jesús. Para ser sanados, para que su poder actúe en nosotros. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.